todo por no traer navajas no puedes andar una recomendación no puedes andar en el cerro sin una navaja más trabajosa si tienes que pelar unos cuantos ahí pero miren qué delicia del bueno ya está quitando la carnaza a ver a quién se lee a ver a quién se le antoja mira mitad y mitad mitad y mitad buenísimo es otra cosa que no los vamos a dar en esta ocasión ya madurito miren el joconoiste y este es el joconoiste amarillo dice pancho que este es el bueno pero como no traemos pero así es como se hace es que con una varita o y y no Ay, güey Ya nos íbamos a quedar Pero miren Chinga su 20, sí, jala el 4x4 Ya vimos ¿Estamos cansados, Pancho? Ya casi Ya casi pensábamos que íbamos a tener que Pichetracker Una suma Por ahí Por ahí sí salimos